¿Qué es el sector ganadero y el sector agrícola? Hemos visto, como decía, como el expresidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, se ha destapado con una última ocurrencia. Hoy hemos conocido su último estropicio. Convocar pide que en Cataluña se convoque un referéndum para salir de la Unión Europea. Puigdemont no ha tenido suficiente durante dos años en intentar convocar un referéndum para sacar Cataluña del resto de España. No se ha salido con la suya gracias al gobierno de España. Pues bien, la última ocurrencia es convocar ahora un referéndum para salir de Europa. Convocar un referéndum para que estos ganaderos catalanes y del sector agrícola que han cobrado durante el año 2016 265 millones de euros, los pierdan. Los dejen de cobrar. Esta es la propuesta de quien ha estado gobernando en Cataluña durante los dos últimos años. Esta es la propuesta de un señor que es un prófugo de la justicia y que pretende convertir Cataluña en una isla al margen de la realidad. Cataluña